¡Estas fiestas nos traen muchísima alegría! ¡Esta noche nace el niño en el portán de Belén! Un puerto al lido oscuro de aníbales de larañas con la Virgen María al niño de sus entrañas. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y trafe! ¡Esta noche nace el niño en el portán de Belén! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría y trafe! ¡Esta noche nace el niño en el portán de Belén! ¡Alegría, alegría y trafe! ¡Alegría, alegría y trafe! Gracias.